Ya, si No puedo irme No me voy a esperar Hasta 30 Ahí si, uy Esa Hola Hola papi Te quiero mucho Yo también Cuídense Hola 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 Eso Estás moviendo Hola Bueno Hola 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 No pase por aquí por favorcito Puede ser que me haga el video Hola papi Te quiero mucho Eso está raro Cuídense A ver